Hola gente de Youtube, hoy os traigo un nuevo vídeo y el vídeo de hoy yo no esperaba que lo fuese a hacer tan pronto, creía que iban a tardar mucho más en llegar pero no lo he podido evitar, hice el pre-order de la Rainbow High que quería en Amazon salía en el 24 de agosto si no recuerdo mal y la verdad es que ha tardado muy poco en llegar y además han salido ahí mismo a un precio que es fantástico, o sea es inferior al de una LOL OMG la mayoría de jugueterías, bueno y en Amazon también y yo creo que son muñecas de mucha mejor calidad que las LOL OMG así que sorprendido por lo que tengo entendido se están agotando en la mayoría de sitios y hay páginas en las que ya directamente ponen que hasta octubre no van a recibir nueva mercancía me imagino que con la crisis sanitaria provocada por el coronavirus la mayoría de cadenas de producción estarán mucho más ralentizadas, será mucho más difícil exportar producto y pues como se han vendido bastante bien, supongo que las existencias ya se han acabado así que no sé si llegaran a las jugueterías, la verdad en Estados Unidos sí que lo han hecho en el resto de países del mundo, España, Latinoamérica, no tengo ni idea de si van a decidir llevarlas pero sea como sea, por si acaso, yo me compro mi favorita por Amazon y luego el resto si llegan pues ya las compraré a su debido tiempo y si no pues tampoco pasa nada porque a mi favorita ya la tengo conmigo vale, acabo de abrir la caja y lo primero era comprobar si los ojos estaban bien porque ha habido algunas, sobre todo del personaje de Amaya que creedme por experiencia, lo he visto a mi no me ha pasado pero a personas muy cercanas a mi sí así que tened cuidado a la hora de pedirlas online y fijaos bien en que los ojos estén bien antes de abrirlas para que si eso las podáis devolver si las habéis comprado en Estados Unidos evidentemente no las podéis devolver porque os va a costar un pastizal pero si las habéis comprado en España pues a lo mejor os lo podéis plantear y venga, os voy a dejar adivinar así en tres segunditos cuál creéis que he comprado finalmente porque hice un vídeo sobre mi opinión de Rainbow High que tuvo mucho éxito la verdad ha habido mucha gente que ha visto ese vídeo y en él decía que mi favorita era la amarilla, Sunny pero no es esa la que he acabado pidiendo venga, os voy a elegir una pista mis tres favoritas son la amarilla, la azul y la naranja esas son las tres que en principio me gustaría tener pero he comprado mi favorita de las tres porque después de mucho reflexionar, de verlas durante mucho tiempo he decidido que será mi favorita venga, os dejo adivinar, cuál creéis que he cogido este de aquí, Poppy, me encanta cuanto más la veía en Instagram más ganas tenía de conseguirla en su momento os dije que lo único que me echaba para atrás de ella es por un lado que el color naranja no es uno de mis favoritos precisamente quiero decir cualquier otro color prácticamente excepto el verde o el violeta que tampoco me gustan demasiado el rojo, el azul, el amarillo, cualquier color me gustaba más pero este no era de mis favoritos pero la cosa es que el rollo de las mariposas monarcas me gusta mucho yo siempre, es algo de lo que no hablo nunca en Youtube evidentemente porque es una cosa un poco extraña sobre mí pero me encantan las mariposas, o sea desde pequeño me encantaba mirar tenía un montón de libros sobre mariposas y siempre pues me encantaba aprender cuál era la forma, la crisálida de cada una de ellas y los nombres de todas y todas esas cosas y Animal Crossing no hizo más que aumentar mi fervor por ellas así que cuando vi que habían hecho pues este diseño de aquí me gustó mucho y la ropa en general me encanta pero ya os digo, el color no me acaba de conquistar o sea, habría preferido pues que hubiese tenido un poquito más de blanco un poquito más de negro para que no fuese todo tan naranja pero bueno, aún así es mi favorita de todas y ya he comprobado que sus ojos están perfectamente simétricos y en su sitio así que eso no me va a dar ningún problema y la verdad es que cogiendo la caja ya os lo habrán dicho todos los youtubers porque seguro que hay mucha gente que los ha subido reviews de estas muñecas antes que yo la calidad de la caja es que se aprecia es enorme, no sé si lo podéis comprobar yo de por sí es que no soy de una buena proporción porque mi cabeza y yo en general somos muy grandes así que no sé cómo hacerlo a lo mejor poniendo una bratz al lado os podéis hacer una idea en plan, la bratz sería esta cosita de aquí así estaría junto a la caja ahí podéis ver la proporción el aspecto es así como de arcoiris por el fondo aquí abajo están todos los personajes o los artworks vaya y a un lado viene el conjunto extra que ya os dije que es que me parece uno de los grandes puntos a favor de esta línea de muñecas que vengan con un conjunto extra luego el cartón porque creo que es cartón, sí, de la caja es de una calidad fantástica la impresión está súper bien luego tiene como relieves en color oro no sé si lo podéis ver por ahí, es súper chulo y por detrás tenéis los artworks completos que por lo que estoy fijándome además es como iridiscente en plan que va de arcoiris pero es como que refleja los colores no sé si lo podéis ver por ahí pero por desgracia la caja no va a durar mucho tiempo porque evidentemente la voy a sacar de ahí porque tengo ganas de hacerle fotos, de posarla ya que tiene tan buena articulación así que vamos a sacarla y vamos a ver qué calidad tiene la propia muñeca y la ropa mirad, me he fijado en que estas cositas se pueden sacar enteras así que el asier de 2012-2013 os habría dicho que podríais reutilizarlas para hacer armarios o cajitas para vuestras propias muñecas por supuesto que sí porque no los vais a reutilizar por detrás tienen esto pero en general si los pones así contra una pared hacen un armario, buenísimo vale, como siempre voy a empezar por los accesorios extra tenemos peana y peine del color de cada muñeca es como de plástico transparente de la misma calidad o parecida al de las Lolo NG lo que pasa es que las peanas son bastante más grandes evidentemente porque las muñecas también lo son y tienen purpurina y luego en la parte de abajo pone rainbow así como en un logo parecido al de Gucci y ya sabéis que el arnés que lo sujeta es como bastante gruesito así que lo bueno es que es difícil que se parta pero lo malo es que es bastante visible y tosco no se puede tener todo en la vida y luego el peine es bastante guay porque es de estos planitos así que tiene las púas bastante gruesas supongo que sean difíciles de partir y luego viene con dos perchas una que es para la parte superior y otra que es para la parte inferior que tiene dos pinzitas esto es la primera vez que lo veo que venga como una percha con pinzas para los pantalones o las faldas de las muñecas me parece una cosa muy pro muy maravillosa el plástico de las perchas es buenísimo y sirve perfectamente si tenéis un armario por ahí o os lo hacéis vosotros mismos así podéis colgar sus cosicas y luego hay que como cada una viene con su color si ponéis todas las perchas heridas y compráis todas las muñecas pues es como que podéis tener un montón de perchas de arco iris primero os voy a enseñar la muñeca tal cual viene y luego le pondré el segundo outfit para que se lo podáis ver puesto mis primeras impresiones sobre ella son que es de muy buena calidad que la articulación está muy bien que es muy resistente que pesa mucho que el plástico es bueno y que el pelo es muy suave en los cachos en los que no tiene pegamento es decir, los tirabuzones laterales que veis por aquí esto sí que tiene mucho pegamento y habrá que lavarle el pelo o lo que sea pero todo lo demás viene sin pegamento y sobre todo por la parte interior es suavísimo y de muy buena calidad es como finito estándares MGA y lo que decimos siempre eso sí, algo que debo decir malo que nada más abrir la caja con la muñeca me he dado cuenta de ello es que el pelo es mucho más neón de lo que yo pensaba que era yo creía que era así como un naranja melocotón tipo pastel pero es naranja neón o sea, no sé si podéis llegar a apreciarlo en la cámara pero es naranja de que yo creo que por las noches esto brilla y eso a mí personalmente no me gusta especialmente a lo mejor hay gente a la que sí a mí no me acaba de encantar y eso es algo que hace que esta muñeca me guste un poco menos sí vamos a ser sinceros para todo vamos a decir lo bueno y también lo malo aquí podéis ver el rostro de la muñeca de cerca es una pasada está muy guay el molde está muy bien hecho es de un plástico más blando del que yo pensaba que iba a ser la verdad pensaba que sería como tipo LOL OEMG pero no, creo que es bastante más blando sus labios vienen como con el opulós esta muñeca tiene pecas en concreto que quedan muy guays luego algo que me gusta mucho es que tiene los ojos azules que me parece que queda muy chulo con el naranja porque son colores complementarios y luego evidentemente el hecho de que los ojos sean incrustados y no pintados le da muchísimo más realismo y calidad a la muñeca en cuanto a peinado ya os lo he dicho tiene dos especies de tirabuzones a los lados que están muy pegados con pegamento y un montón de pelo pues simplemente ondulado no está todo rizado tiene un poquito de pegamento por la parte superior y nada de pegamento por la parte interior me imagino que con un lavado y un cepillado se irá la mayoría y luego algo que se nota muy poquito es que tiene un pequeño recogido en la parte de aquí entre las dos mariposas que veis por ahí con una gomita y luego evidentemente los accesorios del pelo son estos de aquí que son no son clips sino que directamente van incrustados en la cabeza es decir la muñeca tiene agujeros en la cabeza para poder ponérselas el agujero estaría ahí pero si dejáis el pelo normal pues es bastante más difícil que se vea evidentemente ahora es que se lo acabo de quitar y se lo he estado yo abriendo con las uñas pero así es como que se disimula un poco más y no se vería demasiado y algo que sí que he notado es que la cabeza es bastante plana en cuanto a forma quiero decir yo me pensaba que iba a ser más voluminoso hacia atrás pero es bastante planita no ocupa mucho espacio lleva este abrigo de aquí que es una especie de plumífero abrigo acolchado que es de polipiel diría yo no sé está tan arrugado que es difícil apreciarlo pero tiene una textura muy particular no es el típico polipiel de muñeca no es como este de aquí esto sí que es polipiel tal cual pero este de aquí es como más rígido como veis tiene un tono así con naranja bastante clarito y por detrás también está todo decorado con la cremallera y tal luego viene con este vestido que tiene la parte de arriba de polipiel en naranja oscuro con costuras en contraste de color amarillo y la parte de la falda es de no sé cómo llamarlo por la parte de abajo es una especie de tela como sedosa de color naranja perlado y luego lleva una capa de tul naranja por encima para hacerla un poquito más oscura y pues bueno es la prenda que menos me gusta de todas la verdad este vestido me gusta más todo lo demás que incluye la muñeca y particularmente me habría gustado más que las dos prendas esto y esto fuesen separados para que realmente pudieses luego hacer combinaciones con el resto de prendas que vienen ah no espera que me han concedido mi deseo en realidad esto son dos piezas separadas ya decía yo que era muy raro porque es que esta este top es de la misma tela que la otra falda que viene después así que he pensado pero si quedaría muy bien junto si es que tiene no sé si veis por ahí otros tirantes eso es que es un vestido y luego este top por encima son dos piezas separadas y luego probablemente la parte que más me gusta de los outfits de esta muñeca son las botas porque es que me encantan o sea son como naranjas cuando las vi por primera vez pensaba que eran de tela de lo bien hechas que están pero no son de plástico podéis ver por detrás que tiene estas como aberturas para poder ponérselas y tiene como las alas de la mariposa monarca en la parte de arriba y luego también un poco en la parte de abajo hay como los dibujos las suelas como de color negro y luego vienen como estas letras en color blanco al lado de una de las botas voy a aprovechar que estoy cambiando de ropa la única para enseñaros su articulación bien le he quitado las manos porque se le pueden retirar pero evidentemente se pueden mover luego tiene como una especie de articulación bastante completa en el codo no es doble del todo al menos no es la sensación que me da creo que no se puede doblar más pero sí que es una articulación bastante guay porque como tiene la cabeza bastante grande se puede tocar la cara colocar la pose o como de la mano por detrás de la cabeza o lo que sea está muy muy bien luego en el hombro evidentemente en las piernas cada uno de los muslos luego tiene la rotatoria en la parte superior de la pierna para poder girarla hacia dentro o hacia afuera luego la rodilla tiene articulación doble y me da la sensación de que es una articulación bastante completa es como que lo dobla bastante y luego los pies pues tienen directamente el empeine para zapato de tacón así que no se puede doblar ni nada y este sería el segundo outfit tiene una sudadera crop en color como melocotón con el logo de imitación de Woodsy pero con rainbow y luego las bandas laterales que es un motivo que se repite mucho en estas muñecas y con los puños con las dos líneas tiene el bueno no conocido sino como el atado en la parte de abajo con un lazo y luego la capucha de la sudadera tiene un velcro en la parte de aquí de atrás para que así puedas ponérselo básicamente y que no sea de esas que se quedan como pegadas a un lateral con un velcro que siempre quedan bastante mal así queda mucho mejor y he intentado atárselo por encima de la cabeza pero es imposible así que me parece que no es una capucha útil luego tiene esta falda de aquí que es de polipiel naranja igual que el top que os enseñaba antes con las costuras en contraste amarillo y este trocito o este panel que tiene como un tono de naranja un poquito más claro con los cordones en blanco y negro que cuelgan por aquí y son bastante larguitos y luego por detrás pues ya podéis ver por aquí que se ata con velcro es una falda que está muy bien hecha la verdad también tiene como las billitas para como los cinturones y así y no sé queda muy chulo y lo que menos me gusta son estos calcetines de aquí que me parecen un espanto me parece que quedan horriblemente mal que no pegan ni con cola en general jamás llevaría sandalias con calcetines ni mucho menos con calcetines de color dorado pero bueno lo feo de los calcetines lo compensan las sandalias que son súper chulas con el motivo de las mariposas monarcas y las mariposas en la parte de atrás no sé queda muy chulo a mí al menos me gusta aunque personalmente te puedo decir que prefiero esta falda con este top de aquí y hacer un conjuntito y esta sudadera con el vestidito que es como del mismo tono no sé igual es que yo soy muy básico pero a mí estas combinaciones sobre todo en un tono como el naranja si fuese otro blan rosa o yo que sé o gris y negro o un rosa y un bueno no un rosa sino como un rojo claro un rojo oscuro un azul azul pero naranja precisamente no me parece que sea una paleta de colores demasiado favorecedora en general así que bueno en conclusión merecen 100% la pena estas muñecas tienen una calidad alucinante dije que son las mejores muñecas que podrían ser las mejores muñecas que han existido y creo que están muy cerca lo único que les falla en mi opinión es el gusto me parece que no son muñecas de demasiado buen gusto particularmente si que adaptan muy bien las tendencias que se llevan ahora pero no me parece que tengan todavía ese estilo creo que con las Lolo NG pasa un poco lo mismo me parece que NGA no tiene diseñadores que tengan demasiado buen gusto a la hora de diseñar ropa pero bueno puede ser que mi gusto no coincide con el de la mayoría y que a la mayoría de gente le guste esta clase de ropa a mi particularmente no si que me gusta que la prenda por separado pero yo siempre sigo un poco de eso de menos es más o sea si puedes quitar este cordón si puedes poner un poco más de negro y de blanco para rebajar un poco las cosas pues siempre me va a gustar más que una cosa que sea como tan colorida pero entiendo que es Rainbow High que está hecho para tener mucho color y pues supongo que eso ya es para gustos lo que es puramente la muñeca el pelo es de muy buena calidad el plástico es de muy buena calidad están muy bien hechas la ropa está hecha de forma impecable no tiene ni un solo fallo en ningún sitio y el control de calidad está muy bien y han salido en plena pandemia o sea es que no le podemos pedir ya más a MJ yo creo son una muy buena opción para todos los coleccionistas sobre todo porque son muñecas como os digo de muy buena calidad y que posan muy bien a la hora de hacer fotos así que si podéis conseguir una yo os animo al menos a conseguir a vuestra favorita luego el resto pues tampoco hace falta hacerse con todas esto no es Pokémon pero tener a tu favorita al menos yo creo que puede estar guay si es que tenéis curiosidad por ver cómo es esta línea sobre todo por el precio al que están es que 35 euros que creo que son más o menos es un precio muy muy bueno y creedme que se van a acabar así que mientras tengáis la oportunidad id a por ellas ya está aquí el vídeo unboxing review lo que sea de hoy espero que os haya gustado y os haya entretenido si es así recordad dejar aquí abajo un me gusta para que lo sepa y recordad dejar aquí abajo en comentarios vuestra opinión sobre el rainbow high sobre esta muñeca sobre otras vais a conseguir alguna no vais a conseguir ninguna alguna está en camino lo que sea que me queráis contar lo podéis hacer aquí abajo en los comentarios y si sois nuevos o lo que sea recordad que tenéis aquí abajo un botoncito en el que pone suscribirse y si lo pulsáis y lo agregáis a la campanita que tiene al lado podréis recibir notificaciones de todos los vídeos que suba cada vez que lo haga para que nos pareces uno solo de ellos si es que os gustan muchas gracias por venir una vez más repito espero que os haya gustado el vídeo gracias y hasta otra